Al bailar, al amar, vibro con mi juventud Uh, mírame, soy feliz, yo soy así Hay momentos por los que voy, buscando mi lugar de amor Donde haya solo música, mucho swing para lanzar con él Con mucho ritmo en la piel, yo siento mi vida girar Solo tu pilar, música, nadie más me siento así Reina, si tú lo puedes ser También yo soy feliz, mírame, tú eres también rey Ven a mí, amame, porque estás en mí, oh rey Al bailar, al amar, vibro con mi juventud Uh, mírame, soy feliz, yo soy así Exitante y muy sensual Es mi baile así como tú No hace falta ya nada para ser feliz Tú puedes ser mi rey Si tú lo puedes ser También yo soy feliz Mírame, tú eres también rey Ven a mí, ven a mí, amame, porque estás en mí, oh rey Al bailar, al amar, vibro con mi juventud Mírame, soy feliz, yo soy así 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 ¡Gracias!